Pero muy buena información, apertura de criterio, apertura de conceptos. Es muy importante, estamos en un momento muy importante en nuestro país, en donde hay mucha fiscalización. No podemos inventarla, sino que lo tenemos que hacer con datos reales. Y esos datos reales a veces son muy pobres, muy pobres porque la administración no lo genera y la contrariedad es muy general. Almaliria Dubón, de Ciudad de Guatemala. Soy asesora financiera en el Grupo Semiagro y en otros grupos. Fabuloso. Estoy feliz, contenta, mucha información, pero muy buena información. Apertura de criterio, apertura de conceptos. Me interesó mucho conocer todo ese aspecto del lado ganadero y de toda la estructura que es necesaria llevar para administrar el negocio. Creo que sí. Creo que va más allá de una simple administración de un negocio. Profundiza muchísimo más. Da muchos elementos de calidad que se tienen que desarrollar en el campo. Sí, lleva más allá de lo que es una administración común. Sí, mi expertise está básicamente en el tema financiero y contable. Y veo la gran diferencia que hay dentro de esta administración, del curso que nos acaban de impartir, versus una contabilidad tradicional. Es muy importante. Estamos en un momento muy importante en nuestro país, en donde hay mucha fiscalización. Y este sector agropecuario sí se tiene que empapar muy bien de esta actividad para tener toda su data al día. Eso es muy importante. Pero más allá de eso, utilizar esa data que se tiene que generar para poder administrar con este modelo que nos están enseñando. Porque tenemos que recordar, de algún lado tiene que salir la información. No podemos inventarla, sino que lo tenemos que hacer con datos reales. Y esos datos reales a veces son muy pobres. Muy pobres porque la administración no lo genera y la contrariedad es muy general. Muy, muy general. Entonces es importante tener los recursos necesarios para generar toda esa información, para que nos ayude también en esta data que necesitamos. Un propietario de un rancho no se va a poner a especificar cada uno de los elementos. Necesita personal para poderlo hacer. Y es necesario que se acompañen de un administrativo para que vaya captando toda la operación del rancho para que posteriormente la pueda analizar. Porque hoy por hoy es muy pobre la información que se ha generado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.